Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a este canal, Recetas Aleli, Amada y Más. Los saluda su amiga Sara. Les quiero compartir un té que vi aquí en el internet. Está hecho principalmente de hoja santa, hierba santa o hojas de acullo como muchos lugares lo conocen. Vi esta publicación y dice que si tú tienes algún familiar, algún amigo que haya sido positivo al virus y que esté congestionado, que sientes que ya no puede respirar, pues que le hagas este remedio. Yo lo voy a hacer. Miren, esta es la publicación que yo vi. Bueno, yo, mi esposo me la compartió, se la compartieron a él también. Y pues bueno, gracias a Dios, yo me siento bien. Esto es para una persona y voy a tratar de dárselo a ver si siente mejoría. Dice que en un litro de agua agreguemos lo que son cuatro hojas de acullo. Yo estas hojas de hierba santa las puse a secar con anticipación con un vecino que tiene mucha, mucha y en el tiempo de frío esta siempre se quema y ya no sirve. Entonces esta vez yo sí me puse lista y le dije a mi vecino si me dejaba cortar. Y fue todo un arte para poderla secar. Así es que miren, ahorita me está sirviendo. Yo le voy a echar cinco porque están pequeñitas. Miren, aquí yo la tengo. Era un montón, un montón, un montón verde, pero así ya secas ese poquito. También dice que tres limones, así con todo y su cáscara, partidos en cuatro. Así los vamos a poner. También dice que 15 gramos de jengibre. Lo estoy cortando en cachitos para que salga más rápido su sabor. Y una pizca de bicarbonato, otra se la voy a poner. Vamos a ponerle el baking soda. Y dice ahí que la vamos a dejar que hierva por unos diez minutos. Aquí está hirviendo ya. Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que todo salga bien. No tengo la costumbre de presionar. Mi mamá siempre lo hace. A mí a veces se me olvida, pero creo que más vale tarde que nunca. Que ojalá y este tecito ayude. Ayude, ¿verdad? Porque está duro ahorita mucho esta enfermedad. La verdad que... Compartan en comentarios. Ustedes sabían de este té. Ya lo han tomado. ¿Qué reacciones han tenido? ¿Han sido buenas? Compartan remedios que ya los han probado, que ya los han hecho, que ya saben que se han funcionado, ¿verdad? Bueno, aquí está mi esposo. Yo no le había preguntado. Él solamente me envió la imagen. Y le estoy preguntando. Le digo, porque estoy buscando en Facebook el té. Digo, de ahí salió. Ya me está platicando él. ¿Quién le mandó la imagen? ¿Quién te la mandó? Una señora que nos vende lonche en las mañanas, le platiqué, pues, de lo que estaba pasando. Y dice que me recomendaba ese té, que una sobrina de él y su esposo estaban enfermos y que se tomaron ese remedio y que los ayudó mucho. ¿Tuvieron el virus? Ajá, el virus. O sea, que aunque empiecen a tener síntomas. Que se tomen ese remedio, tenga o no. Bueno, pues, ahí está. Yo no sabía, hasta ahorita le estoy preguntando a mi esposo. Bueno, aquí ya lleva cinco minutitos. Vamos a dejar que hierva más. A mí me gustaría que compartieran en comentarios algún tipo de remedios, jugos, lo que sea, té, que ustedes sepan que es bueno tomárselos como para prevenir, para hacer más fuertes nuestras defensas también, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros ahorita todavía no ha llegado por aquí, pero pues no estamos exentos, ¿verdad?, de él. Y creo que no nos vamos a librar, no es que sea negativa yo, pero yo siento que de alguna manera nos va a dar a todos. O ya nos daría, a lo mejor yo en algún tiempo, antes de que se dijera que estaba ya, o apenas estaba empezando a sonar el virus, yo tenía una tos que no se me quitaba con nada, con nada. Pero yo no tengo fiebre, nunca me da fiebre. Pero esa tos no se me quitaba, no se me quitaba. A veces nos puede dar y ni cuenta nos damos, ¿verdad? Entonces, pues... Ya, se acabó, mira. Bueno, no sé, solo tratar de prevenir, cuidarnos y demás, tomar precauciones. Si ustedes no tienen hoja santa, están en algún país que de verdad no la consigan, porque pues aquí en tiendas mexicanas en Estados Unidos la conseguimos seca. El paquetito como de cinco hojitas, cuatro hojitas lo dan como en tres dólares. Entonces, aquí de verdad se da en abundancia la hoja santa. Perdón, se da bastante, las personas que tienen sembrada, se dan matas grandísimas, de verdad que hasta se les echan a perder. Se da bastante. Aquí apenas a mí se me está dando una matita, pero les repito, ahorita es verano y se quema con el frío, se echa a perder. Entonces, vuelve a retoñar otra vez. Si ustedes no la consiguen, por favor, dejen un mensaje y si está a mi alcance yo se las puedo enviar. Ok. Y solamente ustedes me pueden depositar el envío. Yo con gusto se las regalo, ya que tengo mucha seca. Y les digo del envío porque a veces de verdad sale más caro el caldo que las albóndigas, salen muy caros los envíos a otros lugares. Pero yo con gusto les regalo el producto ya para que sea mitad y mitad. Es cincuenta y cincuenta, no sea muy caro para ustedes. Y pues si no la consiguen, con gusto yo se las doy. Creo que ya es suficiente, ya hasta los limones han cambiado de color. Voy a colarlo, lo voy a colar. En la coladera. Para dejar solamente el concentrado. Por Dios que sea bueno. Y miren, la verdad yo no me di los, este, el agua, pero exactito casi un litro me salió. Ahí está. Miren, yo no sé si sea bueno, pero yo lo que estoy haciendo es exprimiéndolo un poquito. Así. Bueno amigos, espero que les haya servido de algo este video y pues sobre todo que me dejen sus reviews aquí en comentarios. Cuídense mucho que Dios los bendiga y que pues Dios nos cuide de, y nos tenga piedad, verdad, de esta terrible enfermedad que está pasando. Algo para algunos trágico y para otros pues ahí la llevamos, verdad. A mis papás no hace mucho les dio bien, bien feo y es terrible, es terrible, sobre todo para las personas que tienen enfermedades crónicas, verdad, y las personas mayores de edad. Creo que es a los que más les afecta. Y pues, a cuidarnos. Bendiciones para todos, que Dios los bendiga. Adiós.